ahí viene don jaime que está de happy verde también mire trabajando como vamos de dónde viene con su con sus bestias adelante mire aquí está don jaime los hombres que trabajan por guayatá y por boyacá se cotiza mire cultura y turismo de boyacá y cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra